El alcalde Luis Eduardo Castro, desde la Secretaría de Gobierno, se vincula a todos aquellos ejercicios de sensibilización y humanización de la problemática migratoria que afronta el país entero. En este sentido, hoy desarrollamos una importante capacitación enfocada en la igualdad de género, así mismo como la disminución y la mitigación de la violencia contra la mujer. La Administración Municipal de Yopal le apuesta a una migración ordenada y segura que también contempla la atención humanitaria integral, el restablecimiento de la dignidad de la población migrante, en compañía y en asesoramiento de los diferentes cooperantes internacionales como lo son ACNUR. Y de igual manera, invitamos a unirnos a todos a través de nuestras redes sociales a la campaña Somos Pana y a este 20 de junio en la conmemoración del Día de la Vinculación y la Inclusión del Migrante. Ciudad Segura. Gobierno con autoridad.